Con un poco de nervios debido al reto que significa ser parte del Consejo del Municipio, pero muy dispuestos y motivados, se les vio a los nuevos concejales que participan por primera vez en la sesión del Consejo este 2 de agosto, tomaron juramento y se posicionaron formalmente en sus cargos. Rubén Darío Uribe llega a ocupar el puesto dejado por Héctor Barrera luego de su renuncia y Guillermo Parra ocupará la silla de Gilberto Giraldo, quien también presentó su carta de renuncia. La renuncia se debe a intereses políticos en la siguiente contienda electoral, según afirmaron ellos mismos en declaraciones para RTP y 89.4. Estas fueron las primeras palabras que expresó Rubén Darío Uribe a nuestros medios en su cargo como concejal, quien le apuesta al fortalecimiento del deporte en el municipio. Me siento muy feliz de estar aquí en el Consejo Municipal de Puerto de Río. Es un honor para mí, para la gente que confió en mí, me dio el botico y el trabajo que voy a hacer, voy a hacer lo que siempre me ha gustado a mí, que era por lo que estaba aspirando, que era reforzar un poquito más el deporte de Puerto de Río y los escenarios deportivos que afortunadamente no tenemos sino uno, pero vamos a trabajar con la ayuda de todos los deportistas que estamos acá en Puerto de Río para hacer un buen trabajo. Por su parte, Guillermo Parra resaltó la expectativa de trabajar y hacer un buen control. Bueno, como primero pues darle las gracias primero que todo pues a Dios, a nuestra gente que por ellos estamos acá y no, la expectativa es darle duro, trabajar, hacer el control político que debe hacer el concejal y no, trabajar duro este resto de tiempo que falta. Que acá van a tener un concejal que se va a dar la pela por ellos, que vamos a estar muy metidos pues en el cuento, vamos a hacer la tarea como debe ser y que acá cuentan conmigo.